Estudia en la Universidad de Guanajuato la licenciatura en Psicología. Al terminar tus estudios podrás desempeñarte como psicóloga o psicólogo clínico, organizacional, educativo o social. Y estarás lista y listo para diagnosticar e intervenir las diversas problemáticas de la conducta humana en estos ámbitos. Recuerda que tenemos diferentes becas culturales, deportivas, de investigación y tenemos un sinfín de opciones de movilidad e internacionalización. Para mayor información consulta nuestra página de internet o acércate por medio de nuestros datos de contacto. Somos AVEJAS UG. Somos AVEJAS UG. Formar para trascender. Universidad de Guanajuato. 290 años de excelencia educativa.